Bueno, el siguiente ejemplo de manejo es sobre la utilización del diagnóstico de actividad ovárica. Fue realizado en un predio en el departamento de Rocha, cerca de la ciudad de Rocha. Fue hecho a fines del mes de diciembre en un establecimiento donde los lotes, tanto de vaquillones en el segundo entorre como de vacas multíparas, estaban enfrentando una situación desde el punto de vista forrajero complicada, con una condición corporal también complicada. Y que se hacía necesario tener un diagnóstico, digamos, del estatus fisiológico de esos lotes para poder tomar medidas en consecuencia. En este caso, los lotes que estaban en anestos profundos, es decir, que estaban con ovarios pequeños, con folículos menores de 10 milímetros, fueron sometidos a destete precoz y se hicieron dos lotes, uno a fines de diciembre y otro a principios de enero. Lo que estaban en anestos superficiales, es decir, que tenían ovarios con folículos mayores a 10 milímetros, fueron sometidos a destete temporario, o sea, tablilla nasal por 11 días. La preñez que se logró en los lotes sometidos a destete precoz fue de un 80% y la preñez en los lotes sometidos a destete temporario fue de un 84%. Y el porcentaje de preñez general de esos lotes fue de un 82%. En el mes de enero, los primeros días de enero, cuando se hizo la jornada de diagnóstico de actividad ovárica junto con el INEA, que se realizó en ese establecimiento, se repitió la ecografía de ovario en una muestra de esas vacas, que si bien llevaban unos días ya sometidas a los tratamientos, no había prácticamente respuesta, es decir, seguían los cuadros de anestos profundos y danos presuperficial. Obviamente ahí seguía la seca, seguía el compromiso desde el punto de vista forrajero y seguía la condición corporal muy sentida. Pero de todas maneras se logró a lo largo del entore lograr un porcentaje de preñez bueno. Lo que sí también surge como resultado diagnóstico de gestación es que un 35% de las vacas eran preñez de cola, es decir, preñez tardía. Lo cual es un poco consecuencia del estado en el que estaban cuando comenzó el entore y de la situación forrajera que enfrentaron. Y lo que también demuestra es que si bien se tomaron medidas que permitieron un porcentaje bueno de preñez, obviamente hubieron vacas que le costó bastante revertir ese cuadro y preñarse. Esto lo que pone de manifiesto es la importancia del diagnóstico de tibia ovárica, la importancia de tener un diagnóstico de estatus fisiológico de esas vacas, de tenerlo temprano y poder actuar en consecuencia. Y en un año muy complejo, que de no haber hecho este tipo de medidas, posiblemente estuviésemos con 20% menos de preñez en esos lotes. Bueno, por acá queda lo que queríamos mostrarles de la aplicación del DAO en lotes comprometidos. Bueno, y en esta presentación queríamos dejarle una inquietud que tenemos en el grupo del taller respecto a las pérdidas. Queremos saber qué es lo que sucede. Nos preocupa muchísimo la gran cantidad de vacas que en Uruguay no entregan preñadas, que no entregan un ternero al destete. Luchamos por obtener algún porcentaje de preñez un poco mayor, 5 puntos más, y nos olvidamos que en Uruguay se pierden en el torno al 10% de las vacas, no entregan un ternero al destete. Si nosotros tomamos el porcentaje de preñez, que se obtiene en el taller de diagnóstico de gestación, lo aplicamos en las vacas entoradas, y le restamos un 10%, es seguro lo que va a haber de resultados de dicose, de la relación de dicose. Ese 10% está repartido entre lo que aborta, entre lo que se muere al parto, y lo que muere entre el parto y el destete, que es menor, obviamente. Este considerando este año un año bueno, relativamente con respecto al promedio, como lo vemos está por debajo, en torno al 6%, en este caso 6,4%, consideramos que es un año bastante bueno, pocos abortos, pocas muertes al parto relativamente, y pocas muertes al pie de la madre. Esto es un indicativo de que las vacas no pasaron mal en invierno, naturalmente en los años complicados, en los inviernos complicados, esto tiende a empeorar. A través de los años, en 15 años de presentaciones en el taller, esto se ha obtenido como producto del taller, un total de 103.000 vacas, que se pudo registrar dadas preñadas, que fue lo que resultó con ellos, nos da un promedio del casi el 8%, que es por debajo del promedio nacional, en este caso con establecimientos que han tomado sus precauciones para controlar enfermedades infecciosas, trabajar sobre el tema de la distocia y cuidar los ternos al pie de la madre. Repartido de esta manera, en este caso, en todos estos años, con esas vacas de 3,6% de aborto, más allá de eso, es evidente que tenemos que estudiar alguna problemática con respecto a las enfermedades infecciosas, aunque hay algunas que ya casi no se pueden controlar, obviamente. Las muertes al parto, donde hay trabajo para hacer, obviamente, no solamente desde el punto de vista genético, en el cual se ha trabajado mucho, sino también en la atención del parto. Y en el ternero al pie, que en este caso tenemos un 1,3%, un número alto. Si nosotros exceptuamos el año 2009, que es un año de cicla de desastre, esto naturalmente está por debajo del 1%, pero es un número de referencia máximo para nosotros del 8%, pero este número debería bajar unos cuantos puntos, y si tomamos en cuenta que se entornan las 4 millones de vacas o algo parecido, estamos estimando que hay unas 300.000 gestaciones que no llegan a tener un ternero. Una preocupación muy grande productivamente y para el país entero. Este es un trabajo que se presentó también durante el taller en otros años. Es una medida de las pérdidas con respecto a la distancia del casco en un establecimiento en el cual se tomaron las mediciones de las pérdidas. Como podemos ver, cuanto más alejado del casco, mayores son las pérdidas. Esto naturalmente tiene que ver con una razón humana del manejo, el elemento de atención del parto, del cuidado del ternero recién nacido, de las bichilas y demás, hace que nosotros tengamos en cuenta el factor humano a la hora de no solamente prevenir las distocias, sino también el cuidado de los terneros. Referido a esto también, en este caso, también presentado en el taller, en dos años diferentes, vacas, rodeos divididos entre apariciones tempranas y apariciones tardías, y podemos observar cómo en la porción que pare temprano los abortos son menores, las muertes al parto son menores y las muertes terneros al pie también son menores. Si fijamos, hay un número razonable, pero está concentrado sobre el final. El aborto en las vacas paridas tempranas es menor, suponemos que las vacas normalmente preñadas más tempranas están en mejor estado, sobreviven mejor el invierno. Las muertes al parto son mayores en proporción hacia el final, crece el ternero con la primavera, con la recuperación, empezó a nacer más alto, y la muerte en un pós-natal es obviamente, un ternero con el parido nacido temprano, casi no muere ninguno, sin embargo, al final, si las pérdidas están sobre el final. Y si lo miramos en el total, es evidente que la porción de las vacas que paren tarde tienen pérdidas mucho mayores, y esto nos invita a reflexionar a otra inquietud que hemos tenido en el taller, muy importante, que es no solamente lograr buenas preñeses y conservarlas, sino además, el concepto de la calidad de preñadas que nos parece que es muy importante, preñar los ganados y preñados temprano, eso para nosotros es clave.